Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jefferson David Suárez. Tengo 20 años y nací el 3 de junio del 2000. Nací en Puerto Asís, pero desde que tengo un año, pues me vine a vivir acá a Villarzón con mis padres. Vivo con mis hermanos también. Mis tiempos libres, bueno, las actividades que a mí me gusta hacer es salir de paseo con mis amigos, ir a comer, ir de compras y jugar micro. Eso es lo que más me gusta. Una de las actividades también que a mí me apasiona, aparte de salir con amigos, es la música. Ya que yo toco instrumentos desde que tenía 11 años. Toca la percusión, la batería.